Yo diría que lo más importante es la consolidación, como el mercado está consolidando poco a poco, los avances no son lineales nunca, de manera que tenemos que combinar días buenos con días peores, semanas buenas con semanas no tan buenas y eso es lo que estamos viendo, pero en el fondo yo creo que la situación es cada vez más sólida, se están asentando niveles tanto en bolsas como en volatilidad por ejemplo, como hay muchos días que ya la volatilidad cierra tanto el VIX como el V2X por debajo del nivel 30%, que es un nivel psicológico, estamos viendo también el petróleo que está en niveles mucho más sostenidos, por encima de 30 dólares, lo cual le da una cierta tranquilidad al mercado, por lo menos de ausencia de complicaciones y esto es lo que tenemos, un proceso de consolidación que tendremos días mejores y días peores, a corto plazo flujo de noticias, la calidad del flujo de noticias es lo que va a determinar si la semana va a ser un poquito mejor o un poquito peor y el flujo de noticias sobre todo es comercio, es programa de reconstrucción europeo, es evolución de vacuna o medicamento y es ritmo de reapertura de economías. Punto número uno, variable más importante de todo esto, las relaciones China-Estados Unidos y el flujo comercial. Esto ya no es solamente comercial, yo creo que son relaciones geoestratégicas difíciles y se está tensando la cuerda entre las dos partes, de manera que es imprevisible cuando el señor Trump va a lanzar un tuit que va a ser bueno o malo para el mercado, o cuando China va a responder diciendo, como dijo la semana pasada, que iba a retirarse probablemente Baidu del Nasdaq 100. Entonces, estamos ya sujetos a una volatilidad en rangos mucho más aceptables, pero que ese flujo de noticias de corto plazo es el que condiciona cómo va a ir la semana. Esta semana, yo diría que comercio, relaciones China-Estados Unidos, imprevisible. Probablemente se tranquilice un poco, pero es imposible saberlo. En segundo lugar, el lunes se publica el IFO alemán. El IFO es como el CIU la semana pasada, son indicadores de sentimiento económico muy potentes. El CIU salió muy bueno, en términos de expectativas salió 51, venía de 28,2 y el IFO esta semana se espera que aumente, o mejor, mejor dicho, de golpe 4 puntos, hasta 78,2 desde 74,3. O sea que esto tiene buena pinta por la parte de Alemania. Alemania va liderando Europa. Yo diría que Alemania es la excepción casi positiva en Europa. El programa de reconstrucción, se va a hablar de ello martes, miércoles. Vamos a ver si al final toma forma algo que sea concreto, tangible. Yo sigo siendo escéptico con respecto a que incluya entregas de fondos sin condicionalidad, sin supervisión, es decir, sin que haya obligación de cumplir unos indicadores macro en términos de deuda pública, empleo, etc., determinados. Por lo tanto, soy algo escéptico, pero vamos a ver si sale algo adelante en Europa. La vacuna o el medicamento es imprevisible. Parece que podríamos acabar teniendo algo, pero esto es algo imprevisible. Y el ritmo de reapertura de las economías se sigue produciendo más o menos como previsto. Japón va reabriendo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos parcialmente, incluso países europeos, como puede ser Suecia, que nunca ha llegado a cerrar del todo, o Italia, que ha sido el país que más ha sufrido. En fin, que yo creo que estas variables, la reapertura no tiene mala pinta, la vacuna y el medicamento, salvo que haya sustos, pues está bien enfocado, parece que hay esperanza ahí, el programa de reconstrucción algo va a salir y el comercio está sujeto a los tweets de Trump. Si el IFO del lunes es bueno en Alemania, yo diría que podemos arrancar la semana con un poquito de rebote y después vamos a ir viendo. El flujo de noticias yo creo que en el fondo es bueno y a corto plazo estamos sujetos a algunos vaivenes más intensos que otras semanas, pero creo que estamos en una fase de consolidación que va a ir más lenta y que es relativamente irrelevante si la semana va a ser ligeramente positiva o ligeramente negativa. Yo creo que en el fondo el mercado quiere subir y quiere arrastrar al S&P 500 a positivo, esto va a llevar algún tiempo probablemente y yo me inclino por pensar que esta semana podríamos tener una pequeña subida neta, pero vamos a ver porque como digo depende de variables tan imprevisibles como las relaciones entre China y Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.